Buenas, en esta nueva edición de la roboliga virtual vamos a usar la versión de Webots 2023A. Esto implica que algunas cuestiones que antes, sobre todo de la interfaz, van a ser distintas respecto de la versión 2022. En este video les voy a mostrar cómo cambia el manejo del simulador para el ambiente de sumo. ¿Sí? Primero voy a abrir acá el mundo de sumo, que yo lo tengo guardado en la carpeta de roboliga virtual, sumo, y acá vamos a mundos, sumo B3. En la versión anterior, no sé si recuerdan, cuando abríamos el ambiente de simulación, al mismo tiempo nos habría dentro, integrado dentro del entorno de Webots, nos habría un panel que podíamos usar para controlar la simulación, cargar el programa, cargar la estructura del robot. En esta nueva versión, eso se modificó, y lo que hace ahora es abrirnos una ventana del navegador, en este caso el Chrome, que usamos para el navegador y que usamos para recorrer internet. Entonces, hasta acá todo bien. Yo les recomiendo que hagan así, lo acomoden al costadito, para poder ver las dos ventanas al mismo tiempo, ¿sí? Un poco vamos a estar a la derecha, y ahí tenemos todo exactamente igual que lo teníamos antes, excepto que la ventana para controlar la simulación está separada. Ahora bien, esto es el escenario ideal en el cual la ventana se abre automáticamente, pero por algún bug que hay en el simulador de Webots, a veces esto no sucede, y esta ventana no se abre. En ese caso, ¿cómo podemos abrirla manualmente? Bien, es muy fácil. Supongamos que también podría pasar que sin querer cerramos esta ventana, y ahora quedamos sin poder controlar la simulación. Entonces, en este caso también nos viene bien saber cómo abrirla manualmente. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ir a buscar este iconito que está acá, le hacemos clic, y nos abre el panel donde vemos la estructura de objetos que hay en el ambiente. Vamos a ir a este que dice acá, Main Supervisor Robot, ¿sí? Hacemos clic derecho, y después buscamos la opción que dice Mostrar ventana del robot, o en mi caso, como lo tengo en inglés, Show Robot Window. Hacen clic ahí, y ¡pum!, les aparece la ventana del robot que nos permite controlar la simulación. Luego pueden simplemente cerrar el panel haciendo clic acá, y todo tendría que funcionar exactamente igual que antes, ¿sí? Esto sigue exactamente igual. Abrimos, acá podemos cargar el programa del robot rojo, cargamos el programa del robot verde, cargamos la estructura del robot rojo, la estructura del robot verde, y podemos iniciar, pausar y reiniciar la simulación. Todo exactamente igual como lo venimos haciendo. Bueno, eso es todo. Chau.